El crecimiento de la huella urbana es estudiar cómo ha venido creciendo la ciudad desde sus orígenes, cuál es su situación actual, sus problemas, sus oportunidades y proyectar la ciudad hacia el futuro, pensando en un escenario que vaya más allá de los periodos políticos, un escenario de largo plazo que es a 2050. Con el propósito de conocer cuál ha sido el comportamiento del crecimiento, cuál ha sido la proyección que tiene la ciudad en su crecimiento hacia los próximos años, con el propósito de poder gestionar situaciones que tienen que ver con la calidad de vida, como es la densidad. O sea, ciudades que son más densas tienen más eficiencia en los servicios públicos, el espacio público que también está muy bajo con relación al resto del país. Igualmente el estudio de riesgo de inundaciones, de los vientos, el cambio climático, de las emisiones de gases. Por primera vez Valledupar tiene un estudio de emisiones de gases y la ubica con 1.3 toneladas de emisiones por habitante y eso permite que hoy estemos emitiendo el 10% de lo que emite una ciudad en Estados Unidos. Eso es muy bueno para Valledupar, además Valledupar hoy está casi en el 50% de lo que emite una ciudad promedio latinoamericana.